Vamos a hablar de Hereditary, ya sabéis que tengo un vídeo en el canal explicando un poquito la película, explicando las primeras impresiones. Antes que nada pediros un poco perdón por las pintas que traigo pero no he tenido tiempo de pasar por chapa y pintura porque quiero hacer este vídeo cuanto antes y hay mucha gente que ha pedido este vídeo, hay mucha gente que me ha preguntado por redes sociales, porfi, haz un vídeo explicando Hereditary y tal y cual. Primero quiero explicaros que hay mucha gente que dirá ¿por qué hay que explicar Hereditary realmente? Es una película de miedo, ¿por qué hay que explicarla? Pues porque es una película de miedo indie y casi todas las películas indie tienen mensajes ocultos y tienen mucha simbología y tienen una trama que tú tienes que hilar en tu cabeza tiempo después porque realmente no eres capaz de asimilar tanta información cuando la estás viendo y poco a poco tú vas sacando tus teorías y demás. Deciros que este vídeo por supuesto va a contener spoilers, es desmenuzando todos los elementos de la película así que si no la has visto vete y vuelve cuando cuando hayas ido al cine a verla. Y bueno voy a desmenuzar las teorías que yo he sacado viendo la película que por supuesto puede que yo esté equivocada, ¿sabes? Esas son las conjeturas que yo he hecho después de haber visto la película dos veces porque el otro día volví a verla por el día del espectador y la verdad es que cuando la ves por segunda vez la entiendes mucho mejor. Vamos a empezar, vamos a intentar que el vídeo quede rapidito y por supuesto si después de ver el vídeo os queda alguna duda me lo dejáis en comentarios y yo estaré encantada de responder. Por el principio de la peli, todas las pelis, o sea todos los principios de las pelis son importantes, como es lógico no te puedes perder el principio de una película porque a veces no importa pero otras veces es súper importante como ha pasado con el principio de hereditaris. Empezamos con el funeral de la abuela y empezamos con esa charla que da Annie sobre su madre explicando que era una persona muy reservada, que era una persona que nunca se rodeaba casi de gente y que le sorprendía que hubiera tanta gente en su funeral porque claro Annie en ese momento no era consciente de la liada que tenía su madre en su vida secreta o en su vida previa a tener problemas mentales y todo eso. Entonces Annie está totalmente sorprendida de que en el funeral esté todo Cristo allí. Esto es muy importante, o sea dibujar el personaje de Ellen, que es la abuela de Ellen Ley, que fue muy torturado en su vida y todo eso, es importante a la hora del acontecimiento. También nos presenta en el principio la película como si fuera una casita de muñecas que poco a poco se va acercando y se convierte en la casa real. Esto es una metáfora que bueno que ya explicaremos más adelante en la metáfora de las casitas y las maquetas que hace Annie. El personaje de Ellen Ley y su pasado. Ellen Ley es la madre de Annie y Annie cuando está en la charla de afligidos anónimos que han perdido a familiares explica lo que fue su vida con su madre y explica lo torturada que estaba su madre y explica lo mal que se lo hizo pasar a su familia. Hay un momento de la charla que ella dice mi padre se suicidó y se dejó morir de hambre y mi hermano también se suicidó, perdió la cabeza y empezó a decir que mi madre intentaba meterle constantemente gente dentro. En ese momento tú lo estás viendo desde la perspectiva de que es una familia completamente perseguida por el drama, por las enfermedades mentales y todo eso y no te das cuenta del gran fondo. Yo cuando llegas al final ya te das cuenta y dices tío y cuando la ves por segunda vez ya pillas todas esas metáforas y pillas todas esas cosas, todos esos detallitos. Por eso recomiendo que vayas a ver la película por segunda vez porque desde un principio te lo explican todo muy claro pero como tú estás con la premisa de que la película trata sobre gente que está muy mal de la cabeza y sobre enfermedades mentales y rastornos etcétera, no te das cuenta de lo que te están queriendo contar realmente. Pues ese momento de la charla es muy muy importante, ahí es donde conoce, bueno, donde se encuentra Joan que es una pieza muy importante más adelante en la película y ahí es donde primeramente tienen un encuentro Annie con Joan aunque en ese momento no llegan a hablar todavía. El intento de aborto de Annie con Peter, hay un momento de la película en el que Annie dice que intentó abortar a Peter y que su madre un poco la obligó a tener un hijo, que su madre cuando se enteró de que el hijo era varón la obligó a tenerla porque a tenerlo porque ella no se sentía madre, o sea Annie en ese momento no se sentía madre, no se sentía preparada para tener un hijo y le explica a Peter que ella quiso abortarlo. También hay algunos momentos en la película en los que Annie dice que es sonámbula y que mientras estaba sonámbula intentó quemarse ella, intentó quemar a su hijo, intentó quemar a Charlie. Son movidas que se van hilando a lo largo de la película y ese momento, o sea, el momento de Annie explicar el aborto tiene todo su sentido al final. ¿Por qué es Charlie tan rara? ¿Por qué no se presentan al personaje de Charlie como si fuera alguien principal y tan torturado para después darle un final tan repentino muchísimo antes de la mitad de la película? Pues Charlie es tan rara porque como explica Annie en la charla de africanos anónimos, ella le dejó que su madre cuidara de ella. O sea, ella para sentirse mejor consigo misma por la mala relación que tenía con su madre, dejó que Ellen cuidara de Charlie. Entonces Charlie es el primer recipiente de Paymond. Esto es algo que ya sabéis que Paymond necesita un recipiente masculino, pero Charlie era un poco como el interludio hasta llegar a Peter. Y Charlie es así de rara por eso. Charlie es así de rara porque está poseída por Paymond. Por eso está todo el rato haciendo lo de la lengua. Por eso está todo el rato ausente. Por eso está todo el rato como si no fuera ella. Por eso tiene momentos de lucidez también. Porque hay varios momentos de la película en los que Charlie tiene lucidez. Pero mayormente está poseída por Paymond todo el rato. Y por eso le corta la cabeza al cuervo cuando se choca contra la pared. Por eso tiene ese altar tan raro en su habitación donde se pone a hacer muñequitos y cosas así. Y por eso está tan obsesionada con hacer dibujos de todo. De hacer dibujos de su hermano, de Peter y todo eso. Charlie está poseída por Paymond desde el primer momento de la película. Y es un recipiente. Pues eso, de interludio hasta llegar a Peter. Y era necesaria su muerte. Así de repentina y así de rápida. Básicamente porque Paymond estaría harto de ese recipiente y quería pasar al siguiente nivel. Y sabía que la muerte de Charlie también sería un duro golpe para Peter. Le haría sentir culpable, le debilitaría y sería más fácil para él entrar en su cuerpo. O sea, está todo pensado y todo tramado. Por eso el motivo de que Charlie sea tan extraña desde el principio de la película hasta que muere. Todo esto queda explicado. O sea, su madre Annie lo va contando. Va contando que Ellen le quería dar el pecho a ella, que ella lo quería alimentar, todo eso. Charlie, desde que era bebé, estuvo prácticamente absorbida por esa que la re satánica. ¿Quién es Paymond? Paymond lo nombran casi al final de la película. Bueno, lo nombran durante toda la película realmente y al final vuelven a nombrarlo. Paymond es uno de los octavos reyes del infierno. Creo que es el rey del engaño porque sale en el libro que está mirando Annie, en el que encuentra toda la información, sale King of Mischief, que significa el rey del engaño, y que promete al que le venere y al que le facilite un cuerpo que poseer, le promete beneficios y le promete riqueza. Pues eso, es un demonio básicamente. Es un demonio, uno de los siete reyes del infierno y ese es Paymond. ¿Plan para salir de Charlie y entrar en Peter? El plan estaba claro, durante toda la película vamos viendo el símbolo este que sale en un collar de Ellen, sale en distintos momentos en la casa, sale dibujado, sale en los libros, es un símbolo me imagino que de Zach Larry. En el momento en el que está Charlie que se va a pegar contra el poste con la cabeza, creo que se ve el símbolo este. No estoy segura porque no me fijé bien, pero creo que se ve. Pues marca un poco todo el destino de la película. El plan era que Charlie muriera, que se arrancara la cabeza, porque Charlie podría haber muerto cuando se está ahogando, que se le está cerrando la garganta, podría haber muerto en el coche, pero su cabeza hacía falta para ese ritual final. Todo esto estaría movido por Paymond seguramente porque le beneficiaba que Charlie muriera bajo esas circunstancias para que Peter se sintiera culpable, se sintiera vulnerable, se sintiera totalmente venido abajo y que eso desencadenara mal rollo en la familia también. Y todo esto estaba medido, todo lo que pasa en la película está medido. Así que el plan era ese, el plan era que Charlie muriera rápidamente, porque de hecho desde que muere Charlie hasta el final se ve que la cabeza todavía está prácticamente incorrupta, la tienen puesta en el altar este satánico que se ve al final de la película y la cabeza está prácticamente como la encuentran con las hormigas y demás. O sea, eso significa que pasa muy poco tiempo desde el accidente de Charlie hasta el final de la película y todo esto pasa muy rápido porque evidentemente necesitan que pase rápido para que Paymond tome un nuevo cuerpo. Así que el plan estaba perfectamente trazado de esa manera, que muriera Charlie, que Peter y toda la familia se viniera abajo y se debilitara y a partir de ahí de eso se aprovechara Paymond para poseer a Peter. El motivo de que todo salga bien, que esto es algo que también os preguntaréis y diréis, pero ¿cómo sale todo tan perfectamente medido desde el principio de la película? Para que Annie caiga a la pintura, encuentre el teléfono de Joan, decida llamarla, vaya a su casa, se hagan amigas, Joan le explique lo del espiritismo para que ella haga el ritual en su casa, cómo se desarrolla todo tan bien de esa manera y nada, absolutamente nada sale mal cuando podría haber salido mal, todo podría haber salido mal, pero las cosas salen bien porque hay una fuerza sobrenatural que está ayudando a que todo salga bien y ese es Paymond. Paymond evidentemente le beneficia que todo salga como él quiere que salga, entonces él va moviendo las piezas para que todo salga como tiene que salir para él salir beneficiado. Entonces el motivo por el que todo sale bien es este, obviamente y evidentemente hay una fuerza superior y es esto. Las ubicaciones de Hereditary son también un elemento extraño porque es como un sitio muy íntimo, es como un sitio muy privado, muy solitario, aunque se ve un instituto, se ve en tiendas, se ve en ese sitio en las reuniones de afligidos anónimos y se ven muchos elementos exteriores, pero parece un sitio como muy cargado de mala vida y muy oscuro y muy ribado, como como una burbuja, por así decir. Por los exteriores que hay, que se ve desierto, se ve montaña y tal, podría estar situado en California, podría estar situado en Utah, podría estar situado en Arizona, podría estar situado en Nevada o Colorado, cualquier sitio así con ese aspecto podría ser el lugar en el que han hecho Hereditary, pero sí muestran un sitio como muy misterioso y como muy cargado de mala aura. Las maquetas que hace Annie, ya sabéis que Annie tiene como un fetiche con hacer maquetas de lo que ocurre en su vida, aparte de las que le encargan. Es como que en un momento se obsesiona demasiado y deja de hacer trabajo, o sea, deja de hacer cosas que le encargan para hacer maquetas personales, de cosas que van pasando en su vida y cosas que ella quiere recrear, como ese momento enfermizo en el que hace la maqueta de cómo ha muerto Charlie. En el trailer principal de la película te pintan esto un poco como que esas maquetas están malditas, por así decir, pero a mí me parece que es un poco la manera que tiene Annie de sentir que tiene la situación bajo control sin tenerla. También me parece una metáfora de que Annie controla sus maquetas, pero al mismo tiempo hay algo, hay una fuerza sobrenatural que está controlando lo que pasa en esa casa y lo que pasa alrededor de esa casa para que todo se vaya cuajando y para que todo vaya saliendo como Paimon quiere que salga. Entonces la pieza de Annie, la pieza de Annie controlando las maquetas es una referencia y una metáfora de Paimon controlando todo lo que pasa en esa casa. Este es el significado que yo le doy a las maquetas. Las personas desnudas por la casa, que esto es algo que descontroló. O sea, me acuerdo que todo el mundo en el cine se volvió loco cuando pasó eso y cuando empezaron a salir gente desnuda por la casa. En plan, what the fuck está pasando. La gente desnuda que sale por la casa son miembros de la que la re, son amigos que hizo Ellen durante su aventura como satánica. Y ellos están allí para venerar a Paimon y para estar presentes en el momento en el que Paimon se alce y para recibir su beneficio. Como es lógico, el hecho de que salgan desnudos. Esto es algo muy frecuente en los rituales paganos y satánicos. El hecho de que todo el mundo esté desnudo es como que beneficia al ritual. Hay rituales de fertilidad que también se hacen así. Pues es un elemento simbólico del satanismo. De hecho, cuando los ves dices, ya está. O sea, esto es un ritual satánico como una casa. Las visiones de la abuela y Joan. Hay un momento en la película en el que Charlie ve a su abuela y la ve en llamas. Esto es una referencia de que su abuela probablemente esté en el infierno, que después de morir haya ido al infierno. Es una referencia a eso. Y hay un momento en la película en que Peter está en el instituto y de pronto ve a Joan haciendo una invocación para sacarle de su cuerpo. Pero mira alrededor y nadie la está viendo. Nadie está viendo a Joan, solo la de él. Es muy probable que Joan no estuviera allí. O sea, Joan no estaba allí. Joan probablemente estaba en su casa haciendo el ritual de expulsión. Que de hecho, cuando va Annie a su casa se ve eso. Se ve la casa de Joan y se ve una foto de Peter con los ojos quemados y todo eso. Pues Joan probablemente estuviera en su casa haciendo el ritual de expulsión de Peter. Y Peter lo vio reflejado allí. La escena final de Hereditary. La escena final a mí me dejó muy extraña la primera vez que la vi porque no la entendí del todo bien. Fue una escena un poco grotesca y un poco extraña. Pero por segunda vez que la vi ya lo entendí todo muchísimo mejor. La verdad es que cuando entendí Hereditary esta segunda vez que la vi me dejó menos mal cuerpo que la primera vez. Y la escena final pues es el lanzamiento de Paymon. Básicamente cuando se ve a Annie cortándose la cabeza ella sola. En ese momento Annie ya no es Annie. Está movida por Paymon o poseída por Paymon. No lo sabemos. Y en ese momento Peter está allí. Observa lo que está pasando. Mira alrededor y ve a mucha gente desnuda. Y me imagino que en ese momento es consciente de lo que está pasando. Y es consciente de lo que se viene. También hay que decir que antes de esto Peter descubre el cuerpo de su padre quemado. La explicación de esto es Paymon una vez más. Tendría que haber muerto Annie pero a Paymon le beneficiaba que muriera Steve. Porque era la única persona que tenía sentido común en esa casa. Entonces murió Steve en lugar de Annie. Annie se corta la cabeza y Peter se tira por la ventana. En plan se acabó. O sea esta gente quieren que a mí me posea algo así que me voy a tirar. No creo que Peter muriera en la caída realmente. Lo que pasa es que se debilitó demasiado. Perdió el conocimiento, estaba débil. No creo que estuviera muerto. Y en ese momento se ve como una bola de luz metiéndose dentro de su cuerpo. Y ya ahí está poseído. Vamos a explicar esto porque Peter poseído sube a donde está esta capilla que le han hecho a... O sea esta especie de ermita que le han hecho a Paymon. Se encuentra allí a todo el mundo arrodillado. Incluido el cadáver de la abuela y el cadáver de su madre fresco. Sin cabeza los dos arrodillados rezándole a hasta el altar. Entonces se escucha la voz de Joan y le dice Charlie no tengas miedo, no sé qué, eres Paymon tal. Esto explica que Charlie desde el principio fue Paymon. O sea Charlie, esta niña rara que vimos desde el principio era Paymon todo el rato. Y bueno al final de la película le dicen Tranquila Charlie no tengas miedo, no sé qué. Y ya después dicen Paymon tal, el rey, no sé qué. Rechazamos a la Santísima Trinidad y todo eso. Esto es lo que pasa al final de la película y se ve a Paymon en el cuerpo de Peter siendo coronado. Pues el final es ese, el final es el alzamiento de Paymon y como al final todo ha salido bien para que todo salga como él quería que saliera. Y para que los creyentes consiguieran que todo saliera bien. Y me imagino que les habrá colmado de riqueza y todo eso porque me dudo plan bien tramado. El mensaje de Hereditary para mí, porque este es el mensaje que yo le doy a la gente que le dé otro tipo de mensaje. Para mí es que el mal siempre se aprovecha de la debilidad de la gente. O sea desde el principio de la película vemos a una familia totalmente tocada por la tragedia, tocada por el drama, tocada por una maldición que hace que todo salga mal. Se ve muy mal ambiente en esa casa desde el principio. Tanto en los miembros de la familia como en la propia casa se respira un ambiente como muy truculento. Y el mal se aprovecha de eso y se aprovecha de esa debilidad para hacer sus planes. Este es el mensaje que yo le doy. Esto es todo, o sea, yo tenía aquí mi buen guión con todos mis apuntes sobre todo lo que tenía que hablar. Porque es una película bastante controvertida y es una película que desde luego no te es indiferente. Es difícil, es súper difícil tramarlo en tu cabeza y madurar la película. Es típica película que te tiene pensando durante bastante tiempo y que te hace quererla ver más veces para enterarte mejor de todo lo que ha pasado. Hay mucha gente que me ha pedido este vídeo porque, no sé si porque os interesaba simplemente mi opinión o porque no la entendisteis. La película, la verdad es que es una película que de primeras puede parecer un poco difícil de entender. O sea, la primera vez que la veis puede ser un poco difícil de entender y un poco difícil de llevar. Pero bueno, yo espero que después de que hayáis visto este vídeo os haya quedado todo más o menos claro. Si se os ocurre cualquier cosilla que no hayáis entendido de la película o que se os haga raro o que se me había olvidado mencionar este vídeo, me lo dejáis en comentarios y os contestaré. Y os diré, vale, esto pasa por esto, por tal. O ya lo he dicho antes, o sea, al principio del vídeo, estas son las conjeturas a las que yo he llegado. O sea, yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad suprema. Probablemente haya cosas en las que esté equivocada. Y probablemente haya cosas que me digáis, pues, refío, esto no pasó por esto, pasó por tal. Y a lo mejor yo no la haya pillado y tal. O sea, que aquí todos nos podemos ayudar para descifrar Hereditary. Y si tenéis información que yo desconozca, me la dejáis en comentarios. Si tenéis que preguntar, lo mismo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya aportado algo de luz con el tema de Hereditary, que os haya hecho entender la película. Y nada, os veo por aquí próximamente. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!